¿Los vas a pegar el turbazo? ¿Estás grabando tu ceñita? Le preguntó a su colega si estaba grabando, porque en este supermercado están aburridos de los turbazos. Mira y se van. Y reaccionaron entre el miedo, la impotencia y el asombro, porque fueron víctimas de la llamada banda de las mecheras XL. ¿A ti te han pegado, por cierto? No se han sacado los cuchillos, no han tratado de meter los cuchillos, todo el tema. Son mujeres, actúan en grupo masivamente, y cuando un guardia ose intentar detenerlas, reaccionan con violencia. O sea, entre varios guardias siempre hemos intentado hacer lo posible, pero no se logra. Por más que le tratamos de cerrarla, por más que tratemos de detenerla, o te sacan puntazos, aparte de tener un cuerpo grande, te empujan, te amenazan. Han convertido este supermercado de los huertos familiares en San Pedro de la Paz en su objetivo frecuente. Clientes, comerciantes y vecinos las han visto actuar, siempre prepotentes, nada las detiene. He visto como los tortean casi casi, y les avientan cosas, y bueno, para escaparse más que nada. Vi yo que salieron con paquetes, con cosas de adentro del supermercado. Y robaron y robaron, los guardias no pudieron hacer absolutamente nada. Y como ellas, fueron decenas de personas las que vieron a estas mecheras XL cometer este robo con total impunidad. Vienen cuando hay mucha afluencia, ¿no? Mucho público. Hay altos aquí, ahí llegan. No anda uno, andan seis. Carabineros ya investiga el caso. Pronto podrían caer las mecheras XL. Hay un proceso investigativo que está realizando acá la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, en la cual están debidamente ya identificadas cuatro de las personas. Aproximadamente ya deberían ser una banda, aproximadamente que abarcaría ocho personas que estarían involucradas. Y como se ven estos otros videos, no son los únicos robos que afectan a comerciantes y vecinos de los huertos familiares. Por eso llaman a denunciar lo más rápido posible. La misma recomendación que hacen desde el municipio. Y si en ese momento hay la comisión de un delito o una incivilidad y nosotros podemos colaborar y podemos tomar contacto con la policía, lo vamos a hacer porque eso además es nuestro trabajo. Así intentan reforzarse. No quieren que se registren situaciones violentas como esta, el Lota. También buscan evitar que los turbazos de las mecheras XL se vuelvan pan de cada día.